Hola chicos y chicas, hoy os voy a enseñar a como tener objetos gigantes en Brookhaven Como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla Pero antes de empezar no olvides suscribirte al canal Porque te recuerdo que estoy saludando al final del vídeo a 5 personas que se hayan suscrito Bueno, bueno, pues chicos, vamos a comenzar con el reto del día de hoy Y os voy a mostrar 4 códigos de accesorios gigantes Que podéis utilizar ahora mismo en Brookhaven para lo que vosotros queráis Ya sea trolear en servidores públicos Hacer una broma a vuestros amigos en servidores privados Lo que queráis Eso sí, os voy a decir que tengáis cuidado en donde los utilizáis Porque hay gente que puede reportaros Así que tened mucho cuidado y usadlos con muchísima, muchísima cautela Dicho esto, vamos a ir a buscar los códigos Ya que Kaobeta, que es el experto de los hacks en Brookhaven Ha escondido una serie de carteles por todo el mapa En los cuales aparecen los códigos que vamos a necesitar para el día de hoy ¡Ay, madre mía, que me estrello! ¡Uh! ¡Madre mía, casi me caigo! Bueno, pues eso, básicamente Kaobeta nos ha dejado preparados unos cartelitos por el mapa Donde ahí podremos encontrar nuestro código Y transformarnos, o bueno, no transformarnos Sino vestirnos los objetos gigantes en Brookhaven Y hay bastantes Así que vamos a ver, primero de todo, donde Kaobeta ha escondido algunos carteles Yo no sé si vosotros estáis viendo alguno ahora mismo Pero yo creo que en la sala, o sea, en la plaza central va a haber alguno definitivamente Porque es el lugar más, no sé, como más famoso, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que haber alguno 100% realmente No estoy viendo ahora mismo ningún... ¡Eh! ¡Aquí hay uno! ¡Vale! Aquí tenemos un cartel que pone casa Vale, o sea, que este nos va a transformar en una casa Bueno, pues esto es bastante extraño Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Porque, claro, puede que Brookhaven ya haya baneado algunos códigos Así que vamos a ver si este funciona Eh, lo estáis teniendo ahora mismo en la pantalla Ahí está 18101095295 Ese es el código Y vamos a ver si funciona Vamos a darle a intro Y vamos a ver si funciona ¡Uh! ¡Funciona perfectamente, loco! ¡Madre mía! Somos una casa, pero... Pero, ¿somos una casa enorme? Si yo creo que somos hasta más grande que la maldita comisaría de policía de Brookhaven ¡Mira eso! ¡Madre mía! Tenemos hasta una chimenea Tenemos de todo realmente, ¿no? O sea, mira, mira, mira Somos más grandes que este edificio de Brookhaven Incluso somos más grandes que el maldito ayuntamiento O sea, que eso es bastante imposible Pero sí, lo estamos consiguiendo con este objeto Tiene que estar bastante gracioso ir con este objeto a una sala normal de Brookhaven Y ver que la gente se quede toda impactada, ¿no? Al ver una casa literalmente gigante andando por el mapa Y no solo eso, sino que con esos objetos También podemos convertirnos Bueno, no convertirnos, sino subirnos, ¿vale? En un coche o cosas así Vamos a probarlo a ver si funciona Y iremos súper rápido Vale, no me está dejando generarlo No sé por qué ahora Ok, listo Vamos a subir y vamos a ponerle el máximo de velocidad Para que veáis lo chistoso que se ve Cuando vas en un coche Mira, 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 mira Somos una casa a 100 kilómetros por hora Bueno, a 70 ahora mismo Mirad, 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 mirad Uuuuh, madre mía ¿Soy yo o ahora van más lento los coches? O sea, antes como que yo sentía que iban más rápido Voy a tener que comprarme el pase de velocidad de los coches Porque siento que cada vez lo ponen más lento Yo no sé si lo estén cambiando, ¿no? Pero así lo siento Somos una casa con ruedas Que nos estamos moviendo por la carretera Madre mía Bueno, pues este sería el primer código Os lo voy a volver a poner en la pantalla, ¿vale? Por si vosotros queréis copiarlo Queréis sacarle una captura O algo así Porque la verdad que este es bastante, bastante bueno De hecho me gustaría probar una cosa Voy a ir rápido, ¿vale? Ahora ya vamos a ir a buscar el siguiente código Pero antes quiero buscar algo O sea, quiero comprobar una cosa ¿Somos más grandes que una casa de Brookhaven? Es una duda que me acaba de surgir Porque yo soy muy curioso Por ejemplo, está, no sé Vamos a poner esta, por ejemplo Realmente somos más grandes Que una casa normal de Brookhaven, yo creo Bueno, más o menos, ¿no? Se podría decir que sí Más o menos somos más grandes Pero no, en realidad yo creo que somos más pequeñitos Solo que esta casa es como más de otro estilo, ¿no? La que nosotros tenemos Pero bueno X, vamos a quitarnos este objeto Que ya me está mareando un poco Para quitártelo Simplemente tienes que ir aquí Y pulsar aquí Y ¡pum! Ya se habrá ido Y habrás vuelto a la normalidad Ah, que feo soy Era más guapo antes Llevando la casa Bueno, vamos a ir a buscar el siguiente código Y es que yo conozco muy bien a Coveta Y me puedo imaginar Donde he ido dejando los siguientes códigos Porque ya os digo que lo conozco demasiado bien Os acordáis que el otro día estuvimos en el centro comercial Porque él está practicando Clases de ballet, ¿verdad? Pues de seguro que ha dejado alguno en el centro comercial Porque yo ya me lo conozco Y es muy previsible Al fin y al cabo es mi hermanito Y lo conozco demasiado bien Seguro que ha dejado alguno en su clase de ballet Seguramente Vamos a venir por aquí Y vamos a ver Vale Ok, pues no Me equivoqué Me fallaron Me falló la intuición No encontramos ninguno por aquí Así que quizás en el centro comercial no haya nada Madre m... ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo loco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hemos encontrado otro! Vale, yo sabía Yo sabía que aquí Covey te iba a dejar alguno Vale Capibara Ok Este ya lo utilizamos el otro día Pero vosotros no tenéis el código Así que este Yo estoy convencido de que os va a encantar tener el código Y ya lo tengo por aquí Vamos a ver Simplemente venís aquí nuevamente Y pegáis este código Que está apareciendo ahora mismo en la pantalla 18100760548 Este código os va a transformar en un capibaro gigante Y según el tamaño que tenga vuestro personaje Pues el capibara obviamente va a ser más chiquito o más grande ¡Mirad! ¡Pum! 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 Esto ya lo visteis en el vídeo que subí ayer Supongo Así que bueno Si vosotros queréis Ir a ver ese vídeo Estuvo bastante chistoso Y muy divertido Porque literalmente Blandiflus, Caobeta y yo Los tres Nos transformamos en capibaras gigantes Y estuvimos invadiendo La ciudad de Brookhaven Así que os recomiendo mucho Que vayáis a ver ese vídeo ¡Oh! Vale Estamos dentro de un Estamos dentro de un capibara ¡Mira la cara! Estamos dentro de un capibara Y aquí hay un semáforo en verde Se lo comió Bueno Está muy chistoso Yo creo que este es de los mejores códigos que hay Sinceramente Para mí es mejor Porque mirad como se mueve Se ve bastante realista Y puedes hacer absolutamente de todo Puedes tirarte en la piscina Que se yo ¿No? Puedes hacer de todo Puedes tirarte por Por aquí también Por el tobogán Mirad Se ve bastante chistoso Mira, mira, mira ¡Buah! ¡Madre mía! Además Si tenéis un servidor privado Vais a poder hacer fotos Muy pero que muy divertidas Con este objeto Porque mirad Yo si ahora pongo la cámara libre Puedo alejarme Y se ve la ciudad de Brookhaven Con un maldito capibara gigante ¡Qué locura! Mirad eso O sea Se ven muchas casas Y muchos edificios Y un capibara gigante Que va a destruir la ciudad ¡Madre mía! Está muy guapo Además Igualmente aquí también Puedes utilizar Un vehículo Y se ve muy chistoso Vamos a ver Cómo va Ok Vamos a ver A qué velocidad podemos ir con esto ¡Uum! Ahí estamos yendo cada vez más rápido Sí O sea Definitivamente cambiaron la velocidad De los coches Antes iban mucho más rápido Siento que ahora van muy muy lento Y no sé por qué La verdad Pero me da bastante rabia eso A mí me gusta que fuesen rápido Los vehículos No sé Para eso soy premium No Madre mía De verdad Pero bueno Hemos encontrado el código de capibara Y nos siguen faltando todavía Dos códigos más Así que quédate hasta el final Para verlos Y apúntalos en alguna parte Para trolear a tus amigos ¿Vale? Vamos a agarrar nuestro coche Y vamos a ir a ver Dónde puede estar el siguiente código A ver A ver A ver Bueno Primero vamos a quitarnos el capibara Jeje Es que me gusta mucho el capibara En verdad Me da pena quitármelo tío Yo sé que Brookhaven Eliminará el código del capibara Próximamente Así que aprovechadlo rápido Porque sí está muy divertido Ser un capibara gigante Pero yo creo que sí Que lo van a quitar Muy pronto La verdad Así que bueno Hay que aprovecharlo ¿Qué pasa si me hago más chiquito? A ver Pues mira Pues soy más chiquito Es que a mí me gusta mucho Ser un capibara La verdad Mira Bueno Vamos a quitarlo ya Hay que aceptar Que lo van a borrar Así que bueno Mejor no lo usemos tanto Que si no luego Nos encariñamos ¿No? Vale Pues ya está Ahora sí Vamos a buscar El siguiente código Chicos Vamos a ver Qué encontramos Vamos a ver Qué código nos ha escondido Coveta Y por lógica Yo creo que tiene que estar Por aquí En alguna parte Que sea el hospital O cualquier parte De por aquí Porque no creo que Coveta Lo haya escondido Todo en los mismos lugares ¿No? O sea literalmente Vale Creo que lo estoy viendo Vale Lo vimos Galaxia ¿Cómo que galaxia? ¿Qué dice el Coveta? Está totalmente loco ¿Cómo que galaxia? Bueno Vamos a ver De qué se trata Este código Y vamos a ver Si Coveta Nos puede llegar A sorprender Realmente ¿No? Porque está bastante raro La verdad Bastante Bastante raro Bueno ¿Y aquí qué está poniendo? Aquí está poniendo Algo de unos fantasmas O algo Madre mía Qué miedo Que estoy solo En el server Vale No me estéis asustando Brookhaven Por favor Vale Vamos a poner por aquí El código Y lo tenéis en pantalla 181 0030 2612 Vale Simplemente lo metéis Pum Le dais Y ya tenéis el objeto Ok No ha pasado absolutamente nada Vale Pues yo creo que este código De Coveta está roto ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Madre mía ¿Pero este objeto qué es? Me cago en la leche Qué susto Madre mía Mirad eso Estamos en una especie de Pero Pero este objeto es enorme Mirad hasta donde llega Llega hasta allí Y por allí Pero Y se buguea el suelo Ay Dios mío Literalmente Coveta no mentía Este objeto hace que estés En una galaxia Pero esto es una locura Vale Ok chicos Yo diría que este objeto No lo uséis en una sala pública Porque realmente Al ser tan grande Vais a estar molestando A muchas personas Que estén jugando Entonces Si no queréis que os reporten Mejor este código No lo uséis En una sala pública Porque capaz Que os van a reportar Y os van a banear Algunos días de Roblox Entonces Si no queréis que os baneen Mejor no lo uséis Si tenéis un server privado Como yo Pues si podéis usarlo Porque no vais a estar molestando a nadie Realmente Pero en una sala pública Yo creo que sería demasiado arriesgado Utilizar este código Porque es que literal Como podéis ver Ocupa todo El mapa de Brookhaven O sea Toda la maldita ciudad Hasta la montaña Inclusive Las islas De la playa También las está ocupando Es como una especie de galaxia Como con manchas de pintura Yo no sé que sea esto No sé si es una galaxia Decidme vosotros Que pensáis que es Pero pues No está mal Está chulo Pero lo que digo Es demasiado demasiado arriesgado Así que mejor Usarlo con cuidado Y usarlo en servidores Donde haya poca gente O donde Literalmente no haya nadie ¿Vale? En un server privado Como el mío Bueno Pues este estuvo bastante Impresionante Al menos en mi opinión Vamos a sacarlo Y vamos a ir a buscar el último Yo ya el último sé Donde va a estar Va a estar seguramente En la escuela Porque Coveta es muy típico Y seguramente Va a estar en la escuela Porque yo me lo conozco Vamos a ver En la escuela de Brookhaven ¿En la pizarra puede ser? Vale En esa pizarra no está En esta tampoco En el gimnasio Aquí donde el fútbol A ver A ver ¿Dónde escondería Coveta El próximo objeto? Es una pregunta Preguntosa Jeje Yo ya sé dónde lo escondería La verdad ¿Está arriba? Coveta Coveta ¿Dónde lo he escondido? Ahí te sea Pues ya que he venido aquí Me llevo una guitarra ¿O no? Una guitarra eléctrica Toma Toma Tam 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 Eh Ahí hay algo Ahí hay algo chobales Pero eso Eso es de ahí ¿No? Ah no 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 Es un cartel Es un cartel Es un cartel Es un cartel Vale Yo pensaba que esto era del juego Vale Perro ¿Cómo con perro loco? ¿Qué dice? Un perro Si ya tenemos un capibara Vale Pues aquí está apuntado el código Vamos a verlo Y vamos a ver Qué hace este Yo este objeto Juro que no lo he probado Eh Yo esto no sé qué va a ser Yo ya No entiendo nada Eh 18100202765 Bueno pues estamos bien Yo le voy a dar al intro Y solo espero que no sea algo raro ¿Vale? A ver ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero si es que perro Ni que perro Si esto es una pared gris ¿Qué? ¿Qué cohetas? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es cohetas? Bueno pues al parecer Este objeto también es enorme Así que no lo usáis tampoco En servidores donde haya mucha gente Porque os van a reportar Eh Vale Bueno un perro Yo veo un muro Yo veo una muralla china Yo que sé ¿Qué es esto? A ver vamos a usar la cámara A ver si le podemos encontrar Algo de forma a esto A ver Ah Vale Bueno Ok Ya si vi el perro Bueno el perro Más o menos ¿No? Porque ¿Qué es esto? Yo veo solo Un hocico de perro Y una boca ¿No? ¿O qué es esto? Chicos no sé Decidme en los comentarios Pero mirad Qué enorme es O sea Bro ¿Qué es esto? Somos literalmente Enormes ahora mismo Mirad esto ¿Qué leches? ¿Esto qué es? Madre mía Bueno pues chicos Hemos encontrado Lo más raro Bueno es que esto Le tenemos que sacar Hasta captura de pantalla Yo creo ¿No? Mirad el tamaño De esta cosa Yo no sé que sea esto Pero da hasta Incluso miedo Sinceramente Ok Bastante extraño Y bastante raro Cobeta No me esperaba este objeto Para absolutamente nada Mirad la boca del perro Madre mía Moraría que hubiese Un objeto gigante Que sea de Godzilla O algo así ¿No? Como para invadir la ciudad A ver si crean alguno Y grabamos un vídeo De invadiendo Brookhaven Chum 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 Estaría guapo ¿Eh? Que ideas se me ocurren Bueno pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Creo que ya es suficiente Locura por el día de hoy Os enseñé cuatro códigos Que están funcionando Ahora mismo Así que si os han servido Y si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar Un pedazo de like Que yo lo agradeceré Un montonazo Y Nos vemos En la próxima Acordaros de suscribiros Para ser saludado Que además Vamos a estar en camino A los 50.000 suscriptores Que es un nuevo reto Que me he propuesto Mirad mi cara Mirad mi cara Es un nuevo reto Que me he propuesto Llegar a los 50.000 suscriptores En este canal Antes de que termine el año Lo podremos lograr Seguro que con vuestra ayuda Si Así que venga Suscríbete y ayúdame Chao chao Y bueno Después de la locurita Del vídeo de hoy Vamos a mandar Algunos saludos A suscriptores Que se han suscrito A mi canal Un saludo para Para María José León 1582 También un saludo Para Arbolero 365 Para Alexis Juan 513 Para Ángel Bazaldua Y por último Un saludo Para David Fuentes 77 Recuerda Que si tú también Quieres ser saludado En uno de mis vídeos Solamente tienes que Suscribirte a mi canal Vamos Suscríbete ahora